Con esto, con esta gente que, este, autoconvocado, no sé cómo se llama, un grupo ahí. Sí, son autoconvocados, un autoconvocado. Fíjate vos cómo fue la cosa. A ver, contá, porque... A mí me dice la ministra que fuese a hablar con ella para ver, y fui, yo quería hablar porque le había pedido, hablar con el tema del bono. Voy a hablar solo, ojo, solo, solo fui. Hablé con ella, y estaban, parece que se transmitieron, alguien me vio entrar y empezaron a golpear, eran 25, 20, 25. Empezaron a golpear, qué sé yo, mientras estábamos ahí, más de 50 minutos estuve ahí, este, y no pensaba esperar que se callaran para ir, o no salgo. Estaban en el pasillo, en el pasillo antes de llegar al, a ingresar al despacho de la ministra. La policía no los paró, salí yo, y se me vio encima. Y cuánto, me digo, mire, ¿qué ha venido? ¿Cuánto nos han dado? Yo he venido, no he venido a ponerme novio, le digo. He venido simplemente a conversar sobre el tema del bono de fin de año, a ver qué hacemos. Pero dice que no tiene para este presupuesto 2021, que para el 2022 no pueden dar el 3%. O sea, el 7% que ya teníamos para enero, que completaba el aumento del mes del 2021, más un 3%. Yo quería un 5% por lo menos, en ese contexto, ¿no? Sin plata en efectivo, que además es permanente, ¿eh? Sigue el 5 o el 4, cuánto han dado ahora, no sé. El 4, el 4, Pepe. Bueno, no la he escuchado a la ministra, la verdad que no la he escuchado. Bueno, este, es permanente, es para siempre, que sí. Bueno, a todo esto, salgo y se me vinieron, y empezaron. Con esto, cualquier cosa, estaba Sony Espejo, Exate, ya no existe nada, pobrecita. Pero bien, me trató bien, me estuve bien. No, 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 no. Pero había algunas otras que estaban enfermas, que no tenemos dentista. Eran de otros sindicatos, indudablemente. Porque yo los invito a toda esa gente que renuncie, si están en desacuerdo con nosotros. Tienen acá, le hacemos a la renuncia y se van. Y se van donde más quieran ir, es voluntaria la filia. Igual que el conseguro es voluntario. Que la obra social está cobrando no sé cuánto por el tema del sepelio y no sé qué otra cosa, o el cajón, no sé cómo la historia. Nosotros no cobramos nada. Y además tenemos nivel de parcela asegurado, gratis, todo gratis. Otra me salió con el dentista y que no sé qué otra cosa. Bueno, ¿pero hay gente afiliada? No sé, no tenía. Claro. Le dije, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, no, no le voy a decir. Bueno, está bien, está con el barbijo. Pero la reconozco. Así que algún día me la había encontrado. Pero no creo que sean afiliados, no creo que sean afiliados. Porque yo lo desafío. A mí cuando viene alguien a decirme algo acá, le digo, renuncie. Si tiene todo el derecho a renunciar. Tiene todo el derecho a renunciar. Y que me digan a una sola persona que hayamos ejecutado. Una. Una. No dos ni... No una. Ay, entonces, bueno, son quejosos de toda la vida. Cree que... Es como el teorema de Babilini se pone de manifiesto acá. Mientras más lejos estoy en poder más... Este, pido más, 30 mil pesos, 40 mil, yo puedo pedir 50, total, ¿qué me importa? Quiero flan, quiero flan. Quiero plata, es así. Pepe, eh... Entonces, que yo te pago el sueldo a vos, que toca aquello. Le digo, si vos no seas afiliada, le dije, déjate de joder. Más allá de esta anécdota que... Pero no me tocaron, no me hicieron nada. Solamente esta señorita o señora, que se puso con los brazos abiertos para que no pudiera subir al ascensor. Me invitaron a bajar por las escaleras, no quise. Quise bajar por el ascensor, no dije, ¿qué es llegar? Pero bueno, fueron todos problemas, inclusive, personales de ellos, ¿no? Que el dentista, que el... Bueno, cualquier cosa. Aparte del tema del... No podía hablar, no se podía hablar porque todos gritaban, todos hablaban, no. Si a mí me hablan de uno, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema decirle todo lo que pasa. El primero que ha denunciado cosas que se han hecho o no se han hecho, en San Juan, el se oyó. El único. Dirigente de sindical, político, todo el se oyó. Bueno, no me vengan ahora a hacer historias de cosas raras, de circo porque no hay pan, qué sé yo. No, no es así. Bueno... Estamos al día en cuanto a la inflación. Estamos al día en cuanto a la inflación. Hemos alcanzado el nivel de inflación. Claro, 50 y pico en un año. Esto es lo que te quería... No, 45, 45 más a lo que teníamos. Porque acordate que nosotros nos dieron a partir de febrero. Claro. Enero no se toma. Lo recuperamos con el 20% que nos dieron al 50. Claro. Que no era verdad. Era el 20 del año pasado. Más el 30 de este año. El año 20 más el 30 de este año. Y después pedimos un 15 más que sumado, daba el 50 y tanto. Pero bueno, ya está. Eso te quería preguntar siempre, más allá de la anécdota esta con los supuestos afiliados y demás. Este 4% que se incorpora hace que el sueldo no haya perdido poder adquisitivo, ¿no es cierto? Es como si tuviéramos cláusula gatillo en enero. Ajá. Listo. Esto da cierta conformidad a los gremios estatales. No, quieren ya el dinero porque el aguinaldo lo hemos perdido. Ya nos hemos comido el aguinaldo en octubre. Bueno, qué sé yo. Yo no manejo eso. Ya tanto no manejo. O qué sé yo. Pido lo que puedo pedir y lo que me dan. Yo pedí más, pero bueno, no me dieron más. Ya está. Hagan lo que quieran. Bueno, Pepe. Es así. Parece que... Hola, Pepe. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Parece que los datos de la inflación que se publican son muy superiores en la realidad que es lo que dice la gente. Entonces, la sensación de que no me alcanza o que ya me comí el aguinaldo, bueno, está presente ahí, ¿no? Yo tengo, yo tengo estudios todos los meses económicos de ingresos a la provincia de ingresos. Va a ser la primera vez en muchos años que el presupuesto va a tener fondos para ejecutarse totalmente. Va a ser la primera vez, porque yo no me acuerdo de alguna vez. O sea, se cerraban los ejercicios con partidas subejecutadas, subejecutadas. Algunas ni ejecutadas siquiera. Este año no. Todo el presupuesto ha sido cubierto con ingresos. De una forma u otra. Todos. Más los de la aclaración provincial. Así que no me vengan a decir las cosas. Primero hay que ver, no hay que gritar como cualquier cosa. Se conversa, se dicen las cosas, conversamos, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, sigámonos, sigámonos, listo, nada más. Y yo los invito a estos que supuestamente, que algunos dicen afilados pecen, no eran afilados pecenes. Y si había algún afilado pecenes, que venga acá y renuncie. Que venga. No tengo problema. Lo recibo acá, discuto con él lo que quiero. Terminó la historia también en Rawson, con la decisión de la justicia. Contanos un poquito, empleanos un poquito. Lo que pasa, a ver, ahí ellos quieren un organigrama. ¿Cuál es la historia del sindicato municipal? Siempre hacía lo mismo. Manejaban las jefaturas. Manejaban las jefaturas. Y los jefes de esos departamentos, qué sé yo, los ponían ellos. Entonces, todos los subordinados a esos jefes, algunos que eran afiliados al sindicato, les daban a las secas. Al resto no les daban a nadie. Quieren co-gobernar. Quieren co-gobernar. Siempre han querido co-gobernar en todos los municipios. Co-gobernar. Acordate, y el que se acuerda lo tiene que saber, que Caselli atendía ahí en la Verastaini, Rivadavia, en el bar que estaba ahí a veces. Pepe, yo he vivido esa época, así que imagínate si la conozco. Bueno, y esto es así. ¿Ha sido así o no es verdad lo que dijo? Absolutamente cierto. Bueno, entonces no me vengan a hablar de héroes ni Martínez. Somos apenas hombres escasamente, qué sé yo. Bueno, por ahí sí. Bueno, descuérdame como se auto-perciba. Bueno, entonces, bueno, esto es lo que hemos peleado porque tenemos afiliado y tenemos derecho a participar en la paritaria de Rausen. Porque ellos tienen el Consejo Deliberante, lo tienen a Salvador, del lado de ellos, que es peronista, no sé. O sea, ¿por qué Juan Carlos se alió con el sindicato municipal que no es peronista? No sé, no entendí. Nunca nos dejó entrar. Nunca nos dejó entrar Juan Carlos Gioja. Nunca. Nunca. No sé por qué. Y bueno, y ahora salió la decisión esta de la sentencia de la justicia que podemos participar y debemos participar en paritarias. Así que vamos a participar. Vamos a ver qué pasa. Pero es así. Y nosotros conversamos con el intendente y se lo he dicho en la cara. Mira, intendente. O mira, Rubén García. Yo no vengo a cogobernar. El pueblo te eligió a vos, como se lo ha dicho a Baitroqui. El pueblo eligió a Baitroqui y el voto es sagrado. Yo he sido elegido en UPCB para defender a los trabajadores, pero no para cogobernar con vos. Punto. Es así. El sindicato quiere cogobernar el sindicato municipal. Siempre lo ha querido. Siempre lo ha querido. Y lo ha hecho. De hecho, sí, claro. Es lo que te iba a decir. Lo hicieron. El quilombo se armó cuando llegó Daniel Cole y le empezaron a contar los días para atrás, lo que le quedaba ahí con la pizaza. Sí, por supuesto. Pero sí tenemos el doble de afiliados que ellos en toda la provincia. Tenemos más afiliados municipales. Pero ahí lo que se comenta es que hay un enfrentamiento político entre lo que sería el SUEM, que respondería y Salvador ahora a José Luis, y Rubén García, el intendente, que estaría alineado o está alineado con Sergio Uñac. Bueno, es más una cuestión política. A mí José Luis lo respeto, como político lo respeto. Ahora quiero saber qué me dio durante todo su gobierno. Un barrio, jamás. Me dio barrios a Belín. Él no. Nunca. Entonces no vengamos a poner cosas. Porque yo tengo recuerdos y me acuerdo de todo lo que se ha dicho y lo que se dice. Así que, por favor, ya está. Somos compañeros, todo lo que quieran y todo. Pero Juan Carlos jamás nos dejó entrar. Jamás. Jamás. Yo quería que fuera con él a la interna, con un tipo que no me dejó entrar. No. Y no, este... No te explicó nunca por qué. Fue con Uñac. Fue con Uñac y estamos trabajando juntos. Qué sé yo. Pero nunca te explicó, Juan Carlos, por qué no dejó entrar al sindicato UPCN en la municipalidad. No sé. Como en otros. No sé. Y no sé, no sé. No sé qué intereses tenía. Nunca quisieron a los sindicalistas. Nunca quisieron a los sindicalistas. Pero bueno, es así que sí. Bueno. Nunca nos dejó entrar. Hicimos las presentaciones del Ministerio de Trabajo, nuestro ámbito de actuación, nuestra autorización para trabajar. Nunca. Nunca. Siempre nos ponían una traba. Y bueno, ¿qué va a ser? Así fue la historia y hoy se escribe de otra manera. ¿Cuántos sindicatos hay de empleados públicos en San Juan, Pepe? Dos. En municipios hay tres. Sí. En sindicato municipal, UPCN y ATE. Sí. Y en los estatales hay dos, UPCN y ATE. ¿Y el sindicato de empleados públicos? Sí. No existe. No tiene personería gremial. Tiene que confrontar con nosotros al Ministerio de Trabajo y tener más afiliados que nosotros. Ahí le dan la personería gremial. Bueno. Sí. Así dice. Le va a costar un poquito. Y le va a costar. Nosotros tenemos 300.000 afiliados en el país. Pero bueno, le va a costar un poquito llegar a 300.000. Pero bueno, que lo haga, qué sé yo. Ahora hay gente que está... Además es un desprendimiento de una interna de ATE. Claro. ¿Quiénes participan de alguna forma en ese gremio? ¿Se le hacen algún descuento? ¿Ellos hacen algún aporte? ¿Cómo funciona eso sin personalidad gremial? Digo, no... Funcionan como una mutual. ¿Como una mutual? Sí, sí, más o menos. O sea, ellos no pueden participar de paritarias a nivel provincial, ni mucho menos, nada. No, no pueden participar. Ellos pueden, de acuerdo a la ley 23.551, representar a un trabajador. A uno. Nada más. Pueden representar a un trabajador. Pero a ser colectivamente no pueden representar a nadie. Gracias, Pepe. No, de nada. Gracias. Un abrazo, Pepe. Gracias. Chao. Un abrazo grande. Chao. Felicidades para todos. Igualmente para vos, la familia y todos los amigos del gremio. Gracias. Gracias. Bueno.